What you got on my mind? Ya se van los insabores Ya llevo los buenos tiempos Ya viene el año nuevo, la fiesta ya está cayente Se me meten deseos, es la hija del oriente Que los sueños se vuelven rectas Se me meten deseos Un futuro de prosperidad Es la hija del oriente Que florezca un mundo mejor Es la hija del oriente Que haya placer en el corazón Es la hija del oriente Es la hija del oriente